Saludos y muy buenas tardes en el sector de Lindavista del Cantón de la Unión. Ha acontecido hechos lamentables en los últimos días. Las autoridades están reforzando con operativos y otros trabajos para intentar velar por la seguridad de los vecinos. Vamos a ver todos los detalles. Así se encuentra el día a día en este sector del Cantón de la Unión en Cartago. Los recientes hechos violentos han hecho redoblar trabajo en las autoridades de la zona. La Fuerza Pública ha mantenido una operación constante y sostenida aquí en el sector de Lindavista, Ría Azul. Esto después de los incidentes que se presentaron en contra de los compañeros de OIJ y los diferentes operativos que se realizaron de manera conjunta. Hemos mantenido muchísimo patrullaje en todo el sector, realizando también controles de carretera, abordajes en diferentes puntos. Producto de esto hemos logrado la detención de un sujeto que portaba armas de fuego de manera ilegal. Los trabajos consisten en operativos permanentes de paso de vehículos, así como recorridos en el lugar. Esto es una operación que vamos a mantener más días para poder devolver la tranquilidad a todos los vecinos del sector de Lindavista, Río Azul y lugares con vecinos. El narcoterrorismo es una importante amenaza para la seguridad, no solo nacional y dentro de las regiones, sino también ya se está dando una amenaza internacional. El narcoterrorismo influye en diferentes sectores de la sociedad en varios países y entre varias naciones y regiones. Su evolución ha sido clave en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la acentuación de la globalización y el desarrollo tecnológico del crimen organizado. En el sector, cerca de tres bandas criminales se encuentran operando, según confirman las autoridades. En los últimos días, se observaron ataques con arma de fuerza. Un homicidio y las autoridades judiciales realizaron varios allanamientos. Lindavista es un punto de conexión para dirigirse a sectores como Tres Ríos, Coris de Cartago y Patarrá de Desamparados. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. El temor de los vecinos es la participación de diferentes bandas criminales en la zona que, al parecer, estarían apoderándose de algunos territorios dentro de dicha ubicación. Por supuesto, a la espera de que las autoridades puedan seguir con estos trabajos para la seguridad de ellos. Usted continúa con más en esta... Gracias. 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 Gracias.